La falta de pago de impuestos durante 20 años por parte del multimillonario Donald Trump, hoy candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el gobierno o por el partido republicano, sigue levantando suspicacias, empantanando además un creciente déficit presupuestario y diferencias en la seguridad social y sanitaria. Aiza García nos informa. El continuo rechazo del republicano Donald Trump a publicar sus impuestos y la presión, cada vez mayor a que lo haga de parte de su rival demócrata Hillary Clinton, se ha vuelto parte del fuego cruzado entre ambos candidatos que aspiran a llegar a la Casa Blanca. Es irónico oír a alguien que no ha pagado impuestos federales sobre la renta en tal vez 20 años, hablando de lo que va a hacer. Bueno, voy a decir lo que va a hacer. Su plan es darle a los ricos y a las corporaciones los mayores recortes de impuestos que han tenido. Gran parte de mi crédito fiscal fue cancelado por la depreciación y otras cosas que Hillary como senador permitió, y ella siempre lo permite, porque la gente que aporta dinero a su campaña así lo quiere. Yo entiendo el código fiscal mejor que nadie. El magnate multimillonario es el único candidato que en los últimos 40 años se ha mantenido reticente a hacer pública su declaración de impuestos. De esto se puede deducir un par de cosas. Una de ellas es que no parece ser un muy buen hombre de negocios, y lo segundo es que hay una gran cantidad de preguntas que se refieren tanto a su habilidad en los negocios como a su buena fe, y que él no quiere que la gente se entere. Se dice en los medios que Trump tuvo 900 millones de dólares en pérdidas, que le podrían haber evitado pagar impuestos federales durante 18 años. Mientras las dudas crecen, en las calles quieren saber la verdad antes de emitir su voto el próximo 8 de noviembre. Y justamente él es el único candidato a la presidencia que hasta ahora no ha mostrado su declaración. Yo creo que él tiene algo que esconder al público, y esa es la razón por la cual no la muestra. El asunto es que nos vamos a enterar de cosas como, por ejemplo, que él no pagó impuestos por 18 años. Y por otro lado, vamos a encontrar que él no tiene tanto dinero como dice tener. Creo que nos vamos a dar cuenta de que Trump es un fraude. Entretanto, el candidato republicano enfrenta otra avalancha de críticas por haber atizado durante la campaña electoral el fuego del odio hacia los migrantes, también el racismo, así como por sus dichos lascivos contra las mujeres. Aiza García, Telesur, Norteamérica.